Buenas tardes, traders. Se habla Sandra de Simplemente Trading. Una pregunta que siempre me reiteran, ¿verdad? Una y otra vez, ¿cuánto se puede ganar? ¿Cuánto puedo yo obtener de rentabilidad? Y yo siempre digo, bueno, depende del mercado y de cuánto sigas mis instrucciones, ¿verdad? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de lo que sucedió hoy en la sala de trading. Personalmente, me puse long aquí en esta zona de acá, de 20, 25, y yo pude sacar ganancias e inmediatamente me sacó el stop. Pero supongamos que en esto hubieras entrado un poco a destiempo y supongamos que hubieras tomado un stop de protección, ¿bien? Entonces, ¿cuánto estabas perdiendo en este trade? Bueno, por cada contrato operado, ¿verdad? Vas a estar perdiendo entre 50 y 75 dólares, ¿verdad? Dependiendo de dónde hayas ingresado, ¿verdad? Entonces, poniendo como pérdida o como ganancia, ¿verdad? Depende del timing con el que lo hayas hecho. Pero pudiste estar perdiendo entre 50 y 75 dólares por contrato operado. ¿Qué sucedió con estos otros tres trades a continuación? Yo dije shorteo de pivote, ¿verdad? Esto acá fue, en definitiva, pensar en falso quiebre aquí, a la baja, ¿verdad? Pensando que el mercado seguía su camino alcista, pero no lo hizo. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué tuvimos para hacer aquí? Bueno, short, y entonces, short, aquí en este hubo un target, en este también hubo un target, ¿verdad? Teniendo en cuenta que sacaras, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Entre 50 y 75, ¿bien? Y esto fue posible hacerlo aquí, fue posible hacerlo de vuelta aquí, ¿bien? Por cada contrato operado. Y este finalmente sí dio un poquito más, dio entre 50 y 100, ¿verdad? Por contrato operado, ¿bien? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando y de tiempo? Además, bueno, entre que aquí llenó y se cumplió, estás hablando de un minuto, 30 segundos, ¿verdad? Esto fue bastante rápido. Volvimos a shortear acá. ¿Se acuerdan ayer que yo shorteé 320, 325? De vuelta, aquí tienes otra ganancia más, ¿verdad? Similar, por contrato operado, ¿verdad? Fue lo que dio esto aquí inmediatamente, ¿verdad? Dio resultado. ¿Bien? De vuelta, lo mismo que se ganó. ¿Bien? Y en este sí, muchachos, esto fue una delicia, porque esto era confluencia, yo di la orden límite. Y entonces, en este de aquí, teníamos algunos targets para ir a buscar. Yo les dije, bueno, primero ir a buscar los 50. Entonces, entre 30 y 50 tienes, por contrato operado, ¿verdad? 100 dólares. 100 dólares que te dan acá, ¿verdad? Por cada contrato que operes de futuro, aquí en este nivel. Bien, pero en realidad, aquí, al irse a 70, aquí ya tienes 200 dólares por contrato operado. Bien. Y, en definitiva, yo lo mantuve y dije, bueno, la idea es ir a buscar 390, 400. Yo lo terminé cerrando en 390, que son 60 puntos. 60 puntos representan, ¿verdad? Bastante más. Y son 300 dólares por contrato operado. ¿Bien? Entre 300, entre, verdad, entre 330 y 390. Perdón, 350 dólares, ¿verdad? 300 dólares serían 60 puntos. En realidad, fueron 350 dólares por contrato operado, mi salida. ¿Bien? Y, de vuelta, aquí, vamos este long. ¿Bien? En este di la orden límite en 400. ¿Bien? Para ingresar, yo ingresé en 400 y 395. Y, lo que teníamos para ir a buscar, ¿bien? Eran los 430, 435, que era el máximo del día anterior. Entonces, también, un trade que permitió hacer entre 150 y 200 dólares. ¿Bien? Por contrato operado. ¿Bien? Entonces, esto es el tema de cuánto te está dando cada trade, para que quede un poquito más claro, cuánto te está dando cada trade de acuerdo a, estoy hablando de operar un solo contrato de futuro, ¿verdad? Esa fue la última alerta oficial que hice. Como ven, el mercado se sigue moviéndose. Sigue moviéndose. ¿Bien? Mercado Alfista, que, además, yo lo pronostiqué desde que comenzamos, ¿verdad? En la mañana. ¿Bien? Y, entonces, aquí empezamos con los escalonamientos. ¿Bien? Ingresamos aquí en 495. ¿Bien? 495, 500, 497. Acá también, de vuelta, ¿verdad? Teníamos como target ir a buscar, ¿verdad? Entre 50 y 75 por contrato operado. ¿Bien? Es la ganancia entre 50 y 75. Ahora, yo pongo aquí entre 50 y 75, pero, en realidad, lo que estoy hablando es que, como, justamente, por cada contrato operado, ¿verdad? En los que hubo que arriesgar un poquito más, de 10 puntos, justamente, de lo que estamos hablando, es de una rentabilidad superior al 70%. Entonces, estamos hablando de 100% de ganancia, ¿verdad? 100% de ganancia, ¿verdad? Por cada trade con 10 puntos de stop, ¿verdad? Porque, a veces, esto cuesta entender, ¿verdad? Cuánto representa esto de dinero y cuánto representa, o sea, cuánto ganaste respecto a lo que arriesgaste. Entonces, aquí, por ejemplo, que escalonamos, ¿verdad? Entre 4.95 y 500, ¿bien? Con 4.90 de stop. Estás hablando de que asumiste 25 dólares, ¿verdad? Si entraste en 4.95, si entraste en 500, asumiste 50 dólares de stop, ¿verdad? Y sacaste un 100% de rentabilidad, ¿verdad? Respecto al stop asumido. En este otro trade, aquí estamos hablando de un 200%, ¿verdad? De rentabilidad. Yo veo que en algunos casos se están hablando de rentabilidad, es bueno, respecto al stop utilizado, ¿verdad? Entonces, acá estás hablando del 200%, ¿verdad? De 4.90. En 4.90 yo puse de vuelta el stop de protección aquí. ¿Bien? Y en este, muchachos, estamos hablando de 100% de pérdida, ¿bien? Porque asumimos 10 puntos de stop, ¿bien? Y shorteamos 4.90, un poco atrapados con esto. Entonces, esto fue pérdida, ¿ok? Esto es pérdida, ¿bien? 50 dólares por contrato operado de pérdida, ¿bien? A su vez, como es contratendencia, es un tema de manejo del dinero, ¿verdad? Para que tengas un resultado positivo, ¿qué tienes que hacer? Porque cuando pierdes, contratendencia, pierdas menos y tengas más posición cuando es con la tendencia del lado long, ¿bien? Y aquí esto fue fenomenal, ¿verdad? Porque entre 500, 505, 510 fue posible, ¿verdad? Ingresar, ¿verdad? En más de una ocasión, ¿bien? Se hizo aquí y entonces acá estás hablando de 100% y acá estás hablando de 200% de rentabilidad, ¿bien? Entonces, bonitos trades, este primero de aquí, 100% de rentabilidad. Y en este otro, sí, mucho más bonito. Ahora teníamos estos 540 de resistencia en este 200% de rentabilidad respecto al stop utilizado, ¿bien? Lo pueden ver aquí, ¿bien? En este otro estás hablando también de un 100% de rentabilidad. Este fue bien bonito porque este permitió entrar en 25, 20. No llegó a 40, pero sí estás hablando entre un 100 y un 150% de rentabilidad respecto al stop utilizado. O sea que, por lo tanto, por cada 50 puntos que pusiste, que 50 dólares que arriesgaste, sacaste otros 50 o 100, ¿verdad? Entonces, bonito, 50 o 75 o 100, ¿verdad? Y este otro también, ¿verdad? Fue un trade bien bonito. Di la orden límite también, entre 15 y 10. Obtuvimos 15, solamente de 15 no llegamos a 30. Entonces, por lo tanto, este otro también, respecto al stop asumido, es otro trade de 100% de rentabilidad respecto al riesgo asumido. Y fue el último trade del día, ¿bien? Entonces, creo que con esto tienen una idea de, en los 13 trades que hicimos, de los cuales dos resultados eran perdedores, ¿cuánto puedes perder, ¿verdad? Y cuánto puedes ganar siguiendo con las instrucciones. Inclusive sacando un 100%, tan solo sacando un trade, ¿verdad? Un target, ¿bien? Tengan en cuenta que hubo 13 oportunidades, dos perdedores, 11 ganadores. Entonces, bueno, con esto queda un poco claro cuánto es que puedes tener de resultados, ya sea que lo dejes correr al trade, ¿verdad? O ya sea que tan solo tomes un 100% de target, ¿verdad? Respecto a stop. Entonces, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito el resultado. Entonces, me quedo muy conforme hoy con la sesión. Nos vemos mañana en la sala de trading. Que tengan una muy buena noche. Chau, chau. Gracias.